Estaba perdida en un laberinto de mentiras y gracias a vosotras vi la salida pude ver lo que en verdad me gusta hacer y empecé una lucha que ganaré cojo mi guitarra, una de mis almas intento mostrar mi agradecimiento por haberme sacado de aquel cuento cantaré siempre al compás de los latidos de mi corazón que cada vez que hablo con vosotras se crea a mí una canción quiero que sepáis que gracias a vuestras palabras salí de un infierno donde era infeliz me di cuenta de que aún estaría allí si no hubieras sido vos Chandra me encanta tu voz, sé que llegarás muy lejos y observas que en tu interior me haces feliz, veo tus vídeos y vuelvo a reír y Cristo eres genial, eres enorme y me haces soñar siempre estás para bien o para mal eso no se puede superar daría lo que fuera por estar quiero que sepáis que gracias a vuestras palabras salí de un infierno donde era infeliz me di cuenta de que aún estaría allí si no hubieras sido vos Sandra me encanta tu voz, sé que llegarás muy lejos y observas bien tu interior me haces feliz, veo tus vídeos y vuelvo a reír y Cristo eres genial, eres enorme y me haces soñar siempre estás para bien o para mal y eso no se puede superar daría lo que fuera por estar daría lo que fuera por estar allí